Música Bienvenidos a los vecinos de Maipú, las armas, Santo Domingo y a todos los que nos siguen desde Facebook, Twitter, Youtube e Internet Aquí comienza Maipú Informa TV El encuentro diario con otras noticias del partido de Maipú La Subsecretaría de Deportes y Recreación ha creado la Liga Maipuense de Abuelos que nuclea a todos los adultos mayores que realizan distintas actividades deportivas y recreativas Tiene como objetivo realizar torneos que sirvan para que los adultos mayores se mantengan en constante actividad psicofísica En la siguiente nota, el Subsecretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos brinda los detalles Bueno, la Liga de Abuelos es un programa nuevo que larga la Subsecretaría de Deportes El objetivo es que nuestros adultos mayores en lo largo de este año tengan una competencia seria y equilibrada Más allá que vamos a continuar con lo que es la parte de encuentros ya sea lo que organizamos acá en Maipú, más lo que nos invitan los municipios vecinos y viceversa El objetivo es que nuestros adultos mayores tengan una competencia seria y equilibrada en lo que se refiere a lo que es la competencia en sí mismo y en lo que se refiere también a lo que es un encuentro Vamos a realizar encuentros en las diferentes sedes de nuestros barrios y el objetivo es que los adultos mayores tengan unos encuentros donde vamos a tener lo que es una apertura, un clausura y el ganador de cada apertura y de cada clausura van a tener una final y un premio Más allá de eso, me parece que una actividad que se haga larga en duración durante todo el tiempo y que permite que nuestros abuelos compitan entre sí o tengan encuentros entre sí vamos a tener frutos venideros Él programó un torneo del TJ, está encargado el coordinador de abuelo que es Rubén Marruedo Bueno, el objetivo es que vamos a comenzar con una serie de competencias Esta es la primera de lo que comienza el 2015 y bueno, esperemos que salga como han salido todos los torneos anteriores En esta liga vamos a hacer lo siguiente Cuando se largue vamos a dar 12 disciplinas de las cuales vamos a dar a elegir a nuestros adultos mayores que elijan 5 o 6 dependiendo de las que nosotros entreguemos ya que vamos a estar, que elijan ellos la que elijan la mayoría son las que van a participar dentro de la liga Los abuelos que nunca han participado en lo que es la parte de Escuela Municipal de Deportes en esta parte de eventos de adultos mayores se pueden acercar a la pileta cubierta donde están las oficinas del Subsecretario de Deportes de 7 de la mañana a 13 horas o pueden acercarse en el horario de pileta que es de 10 de la mañana a 22 horas donde le van a dejar, le van a dar una planillita donde se anotan la llevan y se la vuelven a entregar a Rubén Marruedo ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? ¡Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria! Cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata de 15 a 19 con médico, enfermera, trabajadora social y administración para controles de todo tipo, seguimientos de medicación consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios Atención pediátrica primaria otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú La Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Maipú continúa con el plan de hormigonado y recondicionamiento de calles de diferentes barrios de la ciudad En el transcurso de esta semana se terminaron de construir 130 metros correspondientes al pasaje Subiaurre entre Alcina y Boulevard Sarmiento y 100 metros correspondientes al pasaje Los Álamos entre Alcina y Boulevard Sarmiento Bueno mirá, nosotros estamos trabajando en la zona que en este momento están ustedes viendo que es Subiaurre, por ejemplo que ya la tenemos terminada, la hicimos dos días la semana pasada y estamos haciendo ahora Los Álamos son dos cuadras y que se juntan con Rivadavia nos falta la última parte que es la conexión con Rivadavia y bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento y también estamos trabajando, esta nos queda por supuesto pendiente aquí la del Pinar, también nos queda pendiente para hacer lo que pasa que para evitar problemas de circulación y de complicación en el circuito una vez que nosotros habilitemos Subiaurre vamos a completar con las que nos están faltando acá en este barrio también estamos trabajando en el parque industrial hoy estamos haciendo cordón ya que lamentablemente no hemos podido hoy tirar hormigón lo único que hemos podido hacer es desagotar con bomba las calles que tenemos con agua y esperar que el tiempo nos ayude para mañana y ver cómo seguimos en el parque nosotros tenemos 200 metros de ambas manos nosotros ya hemos hecho una mano o sea ya hemos hecho 220, 260 metros por 350 de ancho que es una mano ya se está pisando, así que bueno hoy estamos haciendo cordón si mañana las condiciones del piso de otra mano nos permiten vamos a preparar los moldes para ya completar la segunda mano y dejarlo terminado bien, ahí nosotros hemos terminado ya de casi todos los trabajos nos falta solamente conectar el alumbrado público que estamos esperando de recibir los brazos para poner el alumbrado después bueno, la calle que la terminaremos los próximos días pero ya está consolidada y está firmada y bueno, el trabajo de pintura que se han prácticamente terminado nos está faltando detalles de algunas viviendas y después estamos listos ya ya internamente están totalmente probadas todos los circuitos de agua con agua, el tanque con agua cargado o sea que bueno, no hay mayormente problemas no, no, yo sé que se está por ir a... se está tratando de hablar con la plata o se ha hablado y se va a viajar también para fijar una fecha de entrega y bueno, nos está faltando trabajo menores que son de limpieza y nada más salvo el alumbrado, el resto prácticamente está todo terminado de lo que teníamos que pendiente para hacer como es todo el tema de la conexión de cloacas los pozos, todos los circuitos internos de agua bueno, y pintura lo más importante es el asfalto nosotros en este momento estamos... estamos con 4.500 metros lineales de hormigón que estamos hablando, o sea, más de 45 cuadras o sea que si se sigue trabajando así que tenemos más un contrato que hemos ampliado que hemos hecho ahora con licitación pública de 9.000 metros cúbicos eso va a ser que tengamos otras 60 por lo menos cuadras más para faltar sí, arreglo fundamentalmente de techo tenemos problemas con los techos, están muy viejos lo que pasa es que hay que desarmar demasiados techos y no están dadas las condiciones para hacer semejante desarme así que se está tratando de ir manteniendo cosa que se pueda ir resolviendo puntualmente las filtraciones que ocurren así que bueno, y después se están haciendo trabajo de pintura en el polideportivo colaborando con deportes también en esa parte con este tema de la lluvia lo que se está haciendo también es seguir un poco el tema de los humideros y las bocas de tormenta revisando que las que están tapadas tratando de destaparlas y bueno, es un trabajo que lamentablemente cuando llueve bueno, se acumula mucha mugre mucha basura y hay que estar atentos para destaparlas por ahí no está, no es que esté tapado el conducto sino que está tapada la boca del humidero y eso hace que la calle se deshacene de agua pero bueno, se está trabajando en eso también y eso es lo que se está haciendo Gracias por ver el video. Plan de Hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Gracias. Gracias. No sé para qué volviste. Si yo he empezado a olvidar, no sé si ya lo sabrán. Lloré cuando hoy te fuiste. No sé para qué volviste. quedar muy feliz. Que mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé por qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? Gracias.